Y a eso agréguele lo del perro negro Matapaco, un símbolo del octubrismo, de ese punto central, el corazón del octubrismo, que es la Plaza Baquedano, que era llamada por quienes hoy gobiernan Plaza Dignidad. ¿Se acuerda? En ese concepto de dignidad estaba el perro negro Matapaco, los atentados al general que ganó la guerra del Pacífico, el general Manuel Baquedano, y los ultrajes a los restos del soldado desconocido. Los que mataron a los carabineros eran perros Matapaco, porque los símbolos son la concreción de una idea. Ahora, la primera imagen burda del perro, aquel, del perro Matapaco, como le llamaban, bueno, está ahí. Ustedes jamás, ¿qué dijo el presidente Gabriel Boric? Ustedes jamás van a encontrar una declaración mía festinando o asiento gala de aquello, del perro Matapaco. Pero lo acompaña su imagen, porque según se denunció, hasta en su computador había una imagen del perro Matapaco. Y también cayó convenientemente. Los humanos, que eran acompañados por el perro y sus imágenes, ¿quiénes eran? La primera línea, bueno, fueron sonora y entusiastamente aplaudidos por nuestra primera magistratura. Ellos eran los que iban con el perro Matapaco. Vaya confusión mental, vaya majamama, ¿no? Ahora dicen que mantenía distancia y que nunca les gustó el asunto. Gracias.